Esta movilización es que estamos reclamando, nosotros somos perjudicados de Copera y nunca nos devolvieron el dinero. Las autoridades de la Suárez se han hecho sordos, mudos y ciegos. Nunca dan cara al problema que nosotros tenemos. ¿A dónde queda la justicia? ¿A dónde está la democracia? Aquí estamos en este país oyendo el país del buen vivir. Yo no veo país del buen vivir, yo veo país del buen robar. ¿Cuánto perdió usted, señor? Yo tengo alrededor de unos 120 mil, sí. Por supuesto, hemos votado, hemos apoyado, creyendo en las palabras de él, pero ahora hoy nos tiene en la calle. El momento que llegue, inmediatamente vamos a trasladarnos al lugar donde se encuentra él para pedir que por favor se nos dé una audiencia, para decirle las cosas como son, para decirle que nos devuelva la plata. Él dice jamás vereado bancario y el vereado de las cooperativas, ¿acaso no cuenta? La organización de nosotros ha sido, como siempre, en defensa del agua. Eso es uno de los principios de nosotros, por la vida, la salud. La agüita es para todo ser viviente. ¿Esperan que hoy, con la presencia del presidente, se dé alguna respuesta favorable para las peticiones de ustedes? Esperamos que bien tengan todas las autoridades, especialmente el señor presidente. Hay comentarios que dicen que las organizaciones estamos en contra. No es así que estamos en contra. Lo que estamos es pidiendo, no las mineras en fuentes de agua, desde el 2008 que se acuerde. ¿Les han ofrecido algún diálogo a ustedes con el señor presidente, como organización? ¿Van a tener algún espacio? Bueno, lamentablemente no hemos tenido esa oportunidad como para pedir un... Sería como un oficio. No hemos entrado a eso. Pero hoy tenemos por las autoridades locales, a ver si nos dan una oportunidad a las personas quienes estamos encabezados en esto. Lo que estamos haciendo al señor presidente, solo agua estamos defendiendo, señores. ¿Por qué viene a empujar a las mujeres mayorcitas? ¿Por qué los policías mandan a los policías? Cuántamos bien. ¿Cómo le pelean fastidario de lo que pagan? No debe ser así a las mujeres, debe respetar. Ellos también han salido de la madre, pero no deben hacer a las mujeres así. Nosotros defendimos agua, no venimos pagados. Nosotros solo venimos por nuestra propia voluntad, señores periodistas. Depiendo el agua de San Gerardo, porque todos necesitamos. De ahí vienen los productos para Girón. Es que eso, porque están con la policía, pues si nosotros estamos vacíos. ¿Cómo es posible que maltraten a las mujeres? Que se dañan las manos de rodillas, sembrando para la comida. ¡Mire la represión, señor! ¡Mire la represión! ¡Aquí no hay ley! ¡Aquí no hay justicia! ¿Dónde está la democracia? Le preguntamos y que nos responda. Y que venga a sentarse con el pueblo, a conversar con el pueblo. Y que nos venga trayendo una serie de invitados. Y que a quedar bien el cantón Girón. El cantón Girón rechaza que el día de hoy no hemos sido tomados en cuenta. Y también denunciamos públicamente al señor alcalde. Yo digo, recordemos tiempos pasados en realidad. ¿Qué pasó? ¿Acaso no fue un tal pizarro que mató a Cuato Alpa? Es lo mismo que está pasando ahora. Gente de otros lados que no tienen, que no les afecta en absoluto, están aquí. Algún rato los asalariados de Correa se darán cuenta y estarán como el perro arrepentido. Así es que sigamos con ñeque, con fuerza. ¡Nos vamos y volveremos! ¡Nos vamos y volveremos! ¡Nos vamos y volveremos!